Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan muertes y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer